Esto es un atraco, joder Arriba las manos, cojones ¿No te muevas, tío? Que dicen mis bro, estamos en un atraco, ¿vale? Porque hoy Franklin Franklin el moreno va a trabajar para un mafioso, chaval Ahí, ahora tenemos que reventar las cámaras, mis bro Vamos a reventarles y vamos a robar este fucking banco Que me voy a llevar todo el dinero, tío Porque se lo voy a llevar el jefe Y me ha prometido que me va a dar un sorpresón, hermano Ahí Y ahí Y ahora vamos a buscar por la próxima cámara Que está aquí dentro, tío ¡Bum! Venga, venga Que no tenemos todo el día, tío Joder, esta tía es más lenta que un caracol Arme cazo, picha Vamos, joder Ábreme la fucking caja fuerte Que me quiero llevar todo el dinero que hay aquí, ¿vale? Pero ya no se la clave ¿Cómo que no sabes la clave, joder? ¡Claro, claro! Me acabo de acordar, tío No te me la compras, compadre Que yo te abro la puerta Así me gusta Y no me vuelvo a decir que no sabes algo Que la formo, ¿eh? Ahora me tienes que abrir la siguiente Sí, sí, cómodo, por favor Pista libre, chaval Esta tía nos la hemos metido en el bote Yo sé que quiere algo conmigo Espérate que voy a abrir la caja fuerte Y después si esto le pido el teléfono Vamos a abrir... No, veloco ¿Qué le pasa a esto, picha? Me está poniendo la broca más colorada, ¿ves? Que a mi cabeza cuando es verano en Málaga, picha Vamos a ir Vamos a abrir esto, tú Venga, ya solo quedan dos, ¿vale? Ya solo quedan dos, tío Y vamos a atraquear este fucking banco ¿Eh? Dios Me ha asustado, picha Esto está calentando hace mucho Tenemos que abrir esto hacia como C Tenemos que abrir esto antes de que se parta la broca Y la cagamos, ¿vale? ¡Pam! Chavales, llevamos un medio millón de dólares, tío Hasta luego, hija No tengo tiempo de pedir el teléfono Eh, tú, no me mire, no me mire, no me mireis No me mireis que no quiero Aunque no me van a reconocer, compadre Porque me he puesto una peluca hoy Fíjense, Franklin, bueno, llevo un pelucón ¡Ey! ¡Viva! No, bro Bro, no han hecho el acorralamiento Menos mal que me he dejado la motito por ahí detrás ¿Pero qué no me han hecho? Vente a dormir, hombre Ahora, chavales, tenemos que correr, ¿vale? Hay que ir en búsqueda del mafioso Para llevarle el dinero Y que nos dé la sorpresa ¡Mierda, me cae! Partió el pie ¡Ah! Ahora sí ¡Oh, chavales! Nos han acorralado, tío Había polis aquí esperando que llegara la moto, tío ¡Oh, ja! Tío, pisa, hay que salir por pata, peluca ¿Varte a cojones? Ahí ¡Ja! Ya le he transformado el coche en una espacia, pisa Sin puertas A ver qué zarto por aquí, bro ¿Cómo va? ¿Cómo va que zarto? Vale, tíos Tenemos que escapar No tenemos helicópteros de policía Tenemos muchos coches de policía Motos de policía y yo Zarto por aquí Toma Olojita, ¿cómo está? Nos ha tope la ambulancia, pisa ¡Ja! Para que nos están esperando Por si nos trinca la poli ¿Ves? Toma, qué caballito, tú A ver, me la voy a hacer por aquí Y después voy a acertar el río Me la voy a hacer por un tunelillo Que hay por allí Y nos vamos rápido A que nos dé el jefe la sorpresa ¡Mierda, a los swats! ¡Oh, shit! ¡Oh, ho! No me cae el tropello más épico, bro ¡Eh, eh, eh! Que no me frenaba la moto Tú, me voy a matar, ¿no? Vale, tenemos otro coche de poli ahí, brother Vamos a esquivarlo Venga, máquina, nos vemos ¡Je, je! Y ahora sí, chaval Me voy por aquí ¡Uh, ho! Somos millos, bro Chaval, miren el show El show está flipando Mira, campeón Miren qué mansión ¡Jo, jo! Tíos, esta es la mansión más épica del Caribe Que se puede comprar cualquiera Y Franklin el Moreno la tiene Viene el jefe, tío Y hay que darle el dinero Que hemos conseguido en el fucking atraco, ¿vale? Ah, me lo tengo aquí en mi cuarto secreto, bro Ahora estoy flipándolo Porque tenemos otra mansión justo abajo En la playa tengo otra Mira, el dinerito Tío, yo que sé cuántas mansiones tiene Franklin el Moreno El que me iba a matar loco por la escalera Esa escalera es muy chunga, ¿eh, tío? ¡Oh, miren el jefe, miren el jefe! ¡Me cago en todo, tío! ¡Eh, jefe! Aquí tengo tu dinero preparado para ti, pelucón Este tío es un pelucón bueno, Shabbat ¿Cómo? ¿Eh? ¿Miren lo que nos trajo? Al parecer ese no es el jefe, ¿vale? Ese es el hombrecillo Que hace los trabajitos del jefe El que habla por él Miren y miren Qué Ferrari Roma Que me ha traído, peluca Hemos triunfado, Shabbat Dice que nosotros en persona Tenemos que llevarle A una base secreta El dinero al jefe pelucón Esto está hecho, tío ¡Nos vemos! Ahora sí, tío ¡Uh, este camino es chungo! ¿Eh, bro? Este camino es muy chungo ¡Uh, cómo corre el coche! ¡Uh! No, tío Espérate, espérate, espérate Vamos a controlar un poquito, tío Porque lo que no quiero es caerme Y reventar el coche en un segundo Ahora voy a darle caña Y voy a demostraros Los pilotos que estoy ¡Vámonos! ¡Uh, tío! Tío, yo os digo la verdad, ¿eh? Decidme la donación Que un piloto, hermano Porque me le he metido ahí caña, tú Y a pique de caer Ni matarnos, bro A ver, tengo que ir para abajo Tengo que ir para abajo Porque para llegar al desierto Hay que ir por aquí Vamos a llegar súper rápido, ¿vale? Por esta ruta que yo me he inventado, ¿vale? Bueno, people Os dejo por aquí mi pedazo de Instagram Quiero recordaros ¡Uh, uh, uh! ¡Qué derrape, chaval! Quiero recordaros Que me pueden seguir a tope Si quieren ganar un matriculazo Porque voy a sortear uno Seguramente hoy, ¿vale? Así que sígueme en Instagram Dale like a mi public Y vamos que nos vamos, tío Vale, estoy por aquí, bro Y no encuentro para nada Lo que es la base secreta Mira, aquí hay mucha gente No creo yo que la base esté por aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Una moto invisible, eh! Eso es para cagarte, tú A ver, voy a tirar un poquito más para adelante, ¿verdad? Y Franklin lo ve ¡Oh, shit! ¡La vi! ¡Está ahí! Vale, compadre Miren qué pasada Es una base secreta del mafioso ¡Oh, oh! ¿Cómo será este hombre, tío? Creo que es un hombre misterioso Nadie le ha visto la cara hasta el día de hoy Puede que sea yo el primero, tío ¡Oh! Este es un escorta del hombre misterioso Y es el feo misterioso ¡Ja, ja! Menudo tío más feo, loco Tiene las patillas, curro y menes ¡Oh, compadre! Aquí tenemos al hombre misterioso, bro Fíjense, chaval Este parece un narco, tío Da miedito, ¿eh? Compadre con el pasamontaña Te lo digo en serio Hola, señor misterioso Vengo a traerle su dinero Por cierto, me ha gustado mucho la mansión, peluca Te dejo la maleta, tío Escucha, dice que... Este hombre dice que nos quiere asesinar ¡Ja! Que él lo que quería era vernos la cara Y que no le gusta ¡Me cago en ti! ¿Cómo que no te gusta mi cara Si tengo la cara de mi abuelo? Con mi abuelo no se mete nadie, tío ¡Ja, ja! Tú me lo que estoy liando, hermano Me he cargado todo el griso, ¿vale? La furia del abuelo Compadre, le decía la verdad Si se meten con vuestro abuelo ¿Tú qué haces? Yo me meto una trompa Que no sabe ni por dónde le vino Vamos a rematarlo Para que no se levante Bueno, creo que nos hemos metido en problemas Aunque creo que queda un hombre ahí, ¿vale? Tiene un escolta ahí, tío ¡Uh, uh, uh! Se llevó la del 15, ¿vale? Está bailando la rumba, ¿vale? Ahí Esto ya sí que sí Vamos a rematarlo No se revienta la bombilla ¿Por qué? A ver qué hay en esta caja, tío ¡Oh! ¡Oh, men! Miren lo que tenemos Llaves de coche Por lo menos yo que sé 15 llaves, tío 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 llaves 11, bro Me las llevo Lo bueno es que las llaves tienen GPS, peluca Y podemos llegar a la ubicación Me abrieron en la puerta del coche ¡Coño! Y yo, cho, se vino con su pedazo de olfato Porque tiene un olfato único Y se ha venido desde el barrio Para acá, bro Desde la mansión Mira, cho, compadre Tiene toda la cara de Me apunto a la aventura Así que, cho, agárrate Que me va a salir volando, pelucón Miren, miren Qué potencia ¡Uh! ¡Oh! Una carrera Espera, espera, espera Tengo que ganarlo, tío ¡Toma! La gané Vale, voy a toda hostia, tío Y voy a cortar por aquí Porque la ubicación me marca Justo ahí En la pista de aterrizaje ¡Toma! Yo me que trompo ¡Oh! Esto no va a salir bien Esto no va a salir bien ¿No está, cho? Vale, no puedo controlar Coche Está descontrolando, tío Creo, compadre Que cho ha salido volando Porque no se me mira Lo que está ahí atrás ¡Oh! Vale, está desmayado No se preocupen Cho, levántate Deja de hacer cosas extrañas, tío Bueno ¡Pum! ¡Miren qué cantidad de coches! ¡Sabá! Hemos triunfado Pero como los he hecho en Navidad Vale, estos son los coches Del mafioso Lambos McLaren Tenemos Audi TT Último modelo Mire, compadre Miren qué guapo el Lambo ese, bro Mira, un Subaru, bro Un Subaru ¡Oh! Qué pasada de coches, chavales Ahora sí que somos los reyes Del mambo, tío Encima tenemos dinerito incluso Acabo de hacer un trato con Cho Él se va a quedar con ese coche Y yo me voy a por los demás Vale, ¿o qué? ¡Uy, compadre! Este es el mejor trato Que he podido hacer yo con el Cho Fíjense qué pasada Este Lamborghini Huracán Es un pepinazo, tío Lo tenemos de dos colores ¡Guapo! Miren el Aston Martin este Que tengo aquí detrás El naranjita y el morado ¡Oh! ¡Qué pepinazo! People, el Subaru se puede tunear Miren el alerón Qué pasada ahora el paragolpe Mira, qué guapo, tío De rally ¡Oh! Chaval, los tuboscapes Ponger más grande Y ahora miren el alerón ¿De cuál le pones? Yo le pongo este que es de rally, bro Vamos a hacer un poquito rally, ¿vale? Y ya, compadre Vamos a comprobar Si este coche Subaru Mola mogollón De todos los coches ¿Cuál fue el que más o menos le gustó, bro? A mí, la verdad, me gustó mucho el Subaru ¡Oh! Compadre, por esto se puede hacer todo Rally que tú quieras, bro Y bueno, people Hasta aquí el capitulazo Espero que le dejen su pedazo de like Un comentario con el coche Si os gustó el Subaru Que lo tuneamos Y brother Muchas gracias a todos por estar aquí Fíjeme en Instagram Y nos vemos Let's go, people Quiero que me voy a salir del rally Ahora, ahora, mira Ahora sí, people Nos vemos en el próximo vídeo ¡Cabeza! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!